Recientemente Karen Sevillano está haciendo foco de críticas nuevamente en la casa de los famosos y todo esto por una actitud que tuvo con la segura y con Melfi, ya que estos dos tomaron el atrevimiento de sacarle un poquito de guiso que ella estaba haciendo para una hamburguesa. Karen estaba en la cocina y mencionó de que por qué había tan poquito guiso si ella había preparado más. Melfi se atrevió a decirle que él le había sacado un poquito, la segura también, cosa que hizo que Karen les pusiera los puntos claros y les dijera que una cosa es la amistad y que ella pone límites, que le pareció muy mal lo que hicieron, algo que hizo enojar a la segura y le dijo que para la próxima vez que tuviera que decirle algo se lo dijera en privado. La segura intentó irse y Karen le aló la mano, parece que muy fuerte, pero enfrente estaba Marta, lo cual la segura dijo que después hablaban que por qué no le gustaba que estuviera Marta en esta mesa pues mirando todo lo que estaba pasando. Luego Karen se quedó con Melfi y Melfi trató de explicarle de que solamente era un poquito, que ellos siempre compartían, que no era para que se pusiera con esta actitud. Más tarde pues Karen decidió hablar con la segura, la segura se vio muy afectada, ella es una persona parece que muy sensible y todo este tipo de cosas le afectan el doble. Lo cierto es que a raíz de esta situación muchos en redes sociales están comentando que qué le pasa a Karen, que por qué se toma una actitud así como tan maluca en un reality y por comida sabiendo que la están viendo a nivel nacional. Y más sabiendo que son sus compañeros de equipo, sus compañeros de grupo, entonces que no ven necesario porque tenga que tomar esta actitud. Simplemente, ah bueno, sacaron un poquito ya relajado, no la dejaron sin nada. La otra cosa es que se le coman todo, que lo escondan y realmente están cuestionando el por qué Karen tiene ese tipo de comportamientos. Yo quiero saber ustedes qué opinan, qué hubieran hecho en el lugar de Karen, se hubieran puesto en esta actitud o lo hubieran pasado por alto.